Estoy haciendo un trabajo de fotografía documental sobre el interior de la provincia de Santa Fe. O sea, me interesa conocer a la gente, me interesa la vida de la gente relacionada con el interior y sobre todo relacionada con la vida del campo, con la vida rural. En los pueblos más chicos o en los pueblos del interior también me interesa la parte de la industria que hace como un puente entre la industria agropecuaria y la industria artesanal o tradicional de los lugares pequeños. ¿Cuánto hace que comenzó con el trabajo? Y más allá de las localidades vecinas que hemos estado mencionando, ¿cuáles ha visitado o piensa visitar? Bueno, llevo ya más de un año trabajando. Empecé el año pasado en julio. Si bien el proyecto hacía varios años que había comenzado a desarrollarlo. Y bueno, he visitado, la verdad que va a muchas localidades de la provincia de Santa Fe. Tengo bastante trabajado en la zona norte. He estado en la zona de la forestal, en la zona de Reconquista, Avellaneda, en toda la parte de la costa, desde Santa Fe, costeando el río, o sea, Santa Rosa de Calchines, Callastá, Elvesia, Alejandra, llegando a Reconquista. También estuve en la parte de la forestal, en Golondrina e Intillaco, que hace un poco lo que era la cuña boscosa. En la zona de Tostado, de Villeminetti, en el oeste, noroeste de la provincia. Y en la parte centro, tengo ya recorrido, trabajado bastante en la zona de Esperanza, de Humboldt. He visitado Rafaela y Sunchale, pero todavía no he profundizado mi trabajo en esa zona. Y ahora sí, realmente estoy profundizando esta región. Hice pie en Hesler, hace una semana que estoy acá. Trabajé en el pueblo de... alrededores del pueblo de Hesler, porque lo que me interesa es realmente lo que tiene que ver con la vida de la gente, en relación con la agricultura, y me interesaba fotografiar carniadas de cerdo, que la gente contemporánea la sigue haciendo como formas de vida. Después, también tengo trabajado bastante el sur, lo que se refiere a la zona de Venado Tuerto. Ahí me dediqué a la parte del desarrollo, de la agricultura, o sea, la parte científica de la agricultura, que me descubrí una cantidad de gente haciendo trabajos muy avanzadas, realmente de desarrollo científico. Y también la zona aledaña a Rosario, como Zavalla, Pérez, Coronel Arnold. Tengo como bastante hecho y me faltan todavía algunas regiones. Por ejemplo, la semana que viene voy a ir a la Zafra del norte de Santa Fecino, a la zona de Las Toscas y Villa Ocampo. Y después me queda todavía por hacer como la zona de Rufino, y volver a la zona de San Cristóbal, que también la hice, y quiero recorrer las escuelas rurales. Y todo este trabajo se va a plasmar en algún video, en alguna muestra, porque toma principalmente fotografías, pero imagino que todo lo que va recaudando es muy rico en cuanto a todas las experiencias que le debe contar la gente, y cada lugar tiene lo suyo. Exactamente. Bueno, el proyecto es de índole personal, o sea, es una idea mía. Yo me dedico a la fotografía documental, me interesa mucho. Y me conecté, me está apoyando la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Innovación y Cultura, ha hecho posible que yo hiciera este trabajo. Ellos me han dado el apoyo económico, con el proyecto de hacer un libro, y hablábamos los otros días con la gente de Santa Fe, de hacer una... La primera muestra va a ser, vamos a tomar todo el rosa galisteo, y vamos a hacer una gran muestra de lo que es la vida de la provincia de Santa Fe, que me gustaría poder hacerlo en el 2015.